El exalcalde de San Benito Abad, Manuel Cadrasco Salcedo, sigue en enredos jurídicos. En las últimas horas compareció ante el juez primero promiscuo del circuito de San Marcos por los delitos de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal que tiene una pena entre los 6 a 12 años de prisión e inhabilidad para ocupar cargos públicos. Es de recordar que el exalcalde, según denuncia, obtuvo mediante fraude una licencia para la explotación de una cantera de la Agencia Nacional de Minería y licencia ambiental por parte de Corpo Mojana. En San Marcos se desarrolló la audiencia de formulación de acusación y se fijó fecha para la audiencia de preparatoria que será el próximo 13 de febrero en San Marcos a las 11 de la mañana. Los pobladores están sorprendidos porque, según ellos, Manuel Cadrasco estaría haciendo de nuevo política para la alcaldía de la villa. Asimismo, se conoció de dos procesos que tiene el juzgado promiscuo del circuito de Encincé. Trenoticias para estar bien informado.